Estamos ahí hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 23 Romanos, el libro de Romanos capítulo número 3, versículo 23 Un versículo que muchos de nosotros conocemos, amén Dice a la letra por cuanto todos pecaron, diga y eso me incluye a mí Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Todos pecaron y por esa razón hermano estamos destituidos de la gloria de Dios Vamos al siguiente versículo, capítulo 5, versículo 12 De ese mismo libro Romanos 5, 12 dice en el nombre de Jesús Amén Dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto otra vez dice todos pecaron Ayúdenme a leerlo juntos hermano, dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Jesús de Nazaret, tú eres Dios arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Nada Señor se esconde de tu presencia Tu palabra dice que estamos desnudos delante de ti Tú conoces los corazones, las intenciones Tú conoces Señor la palabra antes que salga de nuestra boca Tú la conoces En esta mañana Señor ministranos Ministra a esta congregación Ministra a todos los radio oyentes Todos los que están en su casa Señor En el trabajo manejando en una cárcel Que esta palabra les pueda alcanzar Señor Y pueda ser una obra Amén Que tú te puedas glorificar En el nombre de Jesús te lo pedimos Y te damos la gloria Puedes sentarse hermanos alabando al Señor Amén Si es para mí hermano está bien Pero si es para el Señor hágalo mejor hermano Aleluya Si es para Él hágalo mucho mejor Amén En esta mañana hermanos con ayuda del Señor Quiero predicar bajo el tema La evidencia del perdón La evidencia del perdón Usted sabe que nos gusta siempre pedir evidencia De las cosas que ocurren Amén Y necesitamos hermano Saber que hay evidencia De que hemos sido perdonados Porque yo no sé de usted Pero yo necesito perdón de Dios Amén Y por lo que hemos Leído en la mañana de hoy Primeramente porque todos hemos pecado Todos hemos pecado Amén Y segundo porque El pecado trajo muerte Amén Y todos hemos muerto delante del Señor Amén Por cuanto todos hemos pecado Así que necesitamos hermano A recibir de Dios El perdón Amén Y Dios hermano Nos quiere perdonar a todos Yo le tengo buenas noticias Dios te quiere perdonar a ti Me quiere perdonar a mí Él nos quiere perdonar A todos Amén Aún los que usted no quiere perdonar El Señor también los quiere perdonar El Señor quiere perdonar Aún los que usted dice Yo no los voy a perdonar El Señor los quiere perdonar Amén Gloria al nombre de Jesús El perdón Es algo que No ocurre solamente en una ocasión Amén Porque nosotros hermano Humanamente podemos perdonar Una vez Pero el perdón hermano Es algo que sucede continuamente Amén Dios es un Dios Dice la Biblia Que se deleita en perdonar Amén Él nunca se deleita en castigar Por el contrario Dice la Biblia que Él Se duele Se duele del castigo Y Dios hermano Nunca como un padre Nunca se deleita Si usted se deleita en castigar A sus hijos hermano Algo está mal Yo creo que como padres Tenemos que aplicar Una clase de castigo Amén Pero no nos deleitamos En el castigo Y el Señor hermano Él no se deleita Él se deleita en perdonar Pero se duele Del castigo Amén Y nosotros ¿Cuántos aquí han sido Perdonados por Jesús? Amén Amén ¿Cuántos aquí se creen Que no han sido perdonados? Que bueno que creemos bien Amén Y Hemos sido perdonados Hermano Del Señor Jesucristo Pero yo quiero recordarle Que ese perdón No lo tenemos que aplicar Diariamente El día que nosotros Nos arrepentimos De nuestros pecados Reconociendo que en verdad Somos pecadores Somos pecadores Porque el problema Con la generación De ahora hermano Es que son tan buenos Que no necesitan perdón Amén Yo no soy tan malo Yo Hago esto Hago aquello Digo una mentirita De vez en cuando Pero no me hable a mí Háblele al ladrón Háblele al violador Háblele al drogadicto Amén Pero dice la Biblia Que todos hemos pecado Y por ende Hemos sido destituidos De la gloria de Dios Así que El Señor Aunque nos perdonó Para mí fue Un mes de mayo Del 1986 Amén Pero hoy Hoy Yo necesito Su perdón Diariamente Necesitamos Su perdón Amén Perdonaré a mi hermano Siete veces Y Jesús le dijo No, no te digo Siete veces Te digo Setenta veces Siete Y no estaba hablando De un siglo No estaba hablando De un año Estaba hablando De diariamente En otras palabras El perdón Tiene que ser Algo consecutivo Nuestro Dios Hermano Está siempre Buscando Para perdonar Y lo repito Nuestro Señor Está buscando Ocasiones Para perdonar Amén Él no está buscando Ocasiones Para castigarnos Sino para perdonar Gloria al nombre De Jesús Los pecadores No pueden salvarse Sin perdón Nosotros hermano No podemos salvarnos Si no hay un perdón En nuestras vidas Aleluya Los que hemos sido Bautizados No nos podemos salvar Si no hay perdón Y usted se sorprendería Usted dice Pastor Pero yo ya me bauticé En el nombre De Jesús Y entonces ¿Por qué te sientes Tan culpable? ¿Por qué te sientes Como que Dios No te ha perdonado? Así que la palabra Es también para ti En esta mañana Amén Porque Yo sé que Hemos fallado Yo sé que Hemos pecado Amén Pero gracias a Dios Hermano Que estamos hoy En las manos De un Dios De misericordia Y lleno de amor Y lleno de perdón Para con la raza humana Amén Así que Nosotros hermano Repito Amén Hemos recibido Perdón de pecados Por medio de su nombre Amén Pero si hacemos Una evaluación Desde el día Que nos bautizamos Los que hemos sido Bautizados Si usted no se ha bautizado Todavía en el nombre De Jesús Necesita bautizarse En el nombre De Jesús Para perdón De todos sus pecados Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Pero En el transcurso De la vida cristiana Amén Nosotros nos convertimos Pero Necesitamos hermano Un proceso De purificación Amén Dios nos llama Santos Amén Y La hechura De un santo Se toma Toda una vida Él todavía Sigue trabajando Con nosotros Amén Él trabaja Por dentro Él tiene que Trabajar Por fuera Tiene que Trabajar Con nuestro Carácter Tiene que Trabajar Con nuestra Actitud Amén La manera Que nosotros Miramos las cosas Muchas áreas Dios tiene que Trabajar En nuestras Vidas Cuando vamos Hermano A la Biblia Nos damos cuenta Que Aún la gente Más santa En la Biblia Necesitó Arrepentirse Aún los personajes Que Dios Usó En grande Manera Aunque Dios Los usaba Ellos Necesitaron Arrepentirse Porque Es que Necesitamos Perdón De Dios Amén Si miramos Al patriarca Abraham La Biblia Le llama El amigo De Dios Amén Yo no entiendo Nosotros Tenemos amigos Perdón Pero cuando Un amigo Nos hace algo Dejó de ser El amigo Mi amigo Mi amiga Pero el día Que me falló Entonces Ya no es más Mi amigo Yo quiero decirle Que el amigo De Dios Le falló A Dios Y Dios No lo desechó Siguió siendo Su amigo ¿Sabe por qué? Porque Dios Le perdonó Amén Porque Dios Es un Dios Que se deleita En perdonar Yo creo que Esa es la razón Por la cual Nosotros tenemos Más enemigos Que amigos Think about it Esa es la razón Por la cual Tenemos más enemigos Que amigos Porque Los que eran amigos Ahora son enemigos Porque un día Nos hicieron algo Amén ¿Acaso usted No le ha hecho Algo a un amigo A una amiga Amén ¿Acaso usted No ha hablado Mal de un amigo No Si Amén Pero Abraham El amigo De Dios Necesitó El perdón De Dios Las dos veces Que mintió Acerca de su esposa Dijo No es mi esposa Es una No dijo Es una amiga Es mi hermana Porque temió Por su vida Y una mentirita Nosotros le decimos Una mentirita Blanca Amén El diablo Es un mentiroso Y el diablo No tiene nada De blanco Todo lo que Él tiene Es oscuridad Y muerte Así que no Se cobije Detrás De una mentirita Blanca O una mentirita Piadosa Él es Padre de mentira Amén Y si nosotros Practicamos La mentira Somos Imitadores Del padre De mentira Pero yo no quiero Imitar al padre De mentira Yo quiero imitar Al padre De las luces A nuestro señor Jesucristo Amén Vemos a otro Hombre de Dios Moisés El libertador De la nación De Israel Amén Necesitó Perdón Por haber Golpeado La roca Cuando Dios Le dijo Que le hablara La biblia Dice que al que Mucho se le da Mucho se le demanda Amén A lo mejor Los que no le Conocen al señor Y los que andan En tinieblas Pues no saben Mucho Pero nosotros Que conocemos Un poquito De la palabra De Dios Hermanos Dios nos va A demandar Un poquito Más Amén Y Moisés El hombre Más manso Dice la biblia Más No era menso Era manso Más manso Amén Necesitó Perdón Hermano Por haber Golpeado La roca Cuando el señor Le dijo Que no lo hiciera En un momento De ira Acaso Podré Y estaba así ¿Cuántos aquí Alguna vez Se han airado? Eso sí Levante las dos manos Dice el hermano así Un jefe Que yo tuve Me dijo Me dijo Porque los compañeros Decían Henry Nunca se enoja Siempre lo vemos En el trabajo Calmado Y el jefe Me dijo Si usted tiene hijos Si tiene una esposa Seguro que se enoja Y yo solo dije Amén José 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 se le conoce Como el Prototipo Perdón Más perfecto De Cristo En las escrituras José Él necesitó Hermano Perdón Porque Era muy orgulloso En su juventud Como su padre Lo 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 mimaba Y él Tuvo Hermano Que Buscar el Perdón De Dios Amén Repito Porque todos Necesitamos Ser Perdonados Amén La Biblia Nos habla De David David El El dulce Cantor De Israel David El rey La Biblia Le denomina David El hombre Que tenía El corazón Conforme Al corazón De Dios Eran A la par El corazón De David Era como El corazón De Dios Y David Hermano Tuvo que Pedirle Perdón A Dios Porque No porque Su corazón Era como El de Dios Hermano No pecaba Por el contrario Se descuidó Diga Yo no me puedo Descuidar Porque aunque Esté cerca De Dios Si me Descuido Le voy A fallar A Dios Y yo No le quiero Fallar A Dios Yo quiero Serle fiel Al Señor Y David Tuvo que Pedirle Perdón A Dios Por Su adulterio Por lo Mentiroso Que fue Amén Por haberse Robado Una ovejita Por haber Asesinado A Este hombre Amén Él tuvo Que pedirle Perdón Y le pidió Con lágrimas Y sabe Que hermano Por feo Horrible Sucio Perverso Que haya sido El pecado De David Dios Le perdonó Porque es un Dios Que se deleita En perdonar La Biblia Nos habla Hermano De Simón Pedro Simón Pedro El hombre Que Jesucristo Le dio Las llaves Del reino Y a ti Te daré Las llaves Él El hombre Con las llaves Para que Se pueda Entrar al cielo Amén Le negó No solamente Una vez Sino dos Y tres Y lo maldijo Amén No conozco A ese Hombre Aleluya Pero después Hermano Arrepentido Le buscó Al Señor Y sabe Una cosa Hermano Le encontró De nuevo Aleluya Porque Dios Se deleita En misericordia La Biblia Nos habla De Juan Marcos El asistente De Pablo El que Salió Con él En su Primer Viaje Misionero Pero fue El primero Que salió Corriendo Cuando vio Que las cosas Eran Un poco Difíciles Aleluya Él también Hermano Tuvo que Recibir Perdón Y más Adelante Pablo Lo volvió A Le pidió Mándame A Juan Marcos Porque me Es útil Para el Ministerio Hermano En el Camino Del Señor Vamos a Cometer Errores Y en el Camino Del Señor Vamos a Fallarle A Dios Pero yo Quiero Decirle Que Dios Es un Dios De Oportunidades Amén Lo que El mundo No quiere Hermano Dios Lo recicla Aleluya Pero Dios Pero Dios No le pone Cualquier Cualquier Material Barato Hermano Él Nos da De su Espíritu Para que Conserve Nuestras Vidas Y nos Haga Personas Totalmente Diferentes Para la Gloria De su Nombre Aleluya Hermano Hermano Que sería De mí Que sería De ti Si hoy Mismo Fuera quitado El perdón De Dios De nuestras Vidas Que sería De nosotros Hasta ahora Gracias a Dios Que tenemos Un testimonio Con sí Con sa Hasta ahora Pero que El Señor Dijera De aquí En adelante Ya no Ya no perdono A nadie Más Cómo se Sentiría Usted Que el Señor Dijera De hoy En adelante No te voy A perdonar Más Ya te he Perdonado Demasiado Eso suena Como La esposa Diciéndole El esposo Cierto Ya te he Perdonado Demasiado No more Pero el esposo También le puede Decir eso A la esposa Una y otra Vez Estoy Perdonándote Y sabe Qué Pues vamos A seguir Perdonando Algunos Se pusieron Tristes Gloria En nombre De Jesús Otros Se pusieron Contentos Me van A perdonar Otra vez Gracias Thank you Linda Porque yo sé Que me vas A perdonar Otra vez Amén Aleluya Imagínense Hermanos Si Dios Dijera Ya no Los voy A perdonar Más Significa Que de hoy En adelante Yo tuviera Que ser Totalmente Perfecto Para no Meter La pata Otra vez Para no Tendríamos Que ser Totalmente Perfectos Amén Porque solamente Un error Por chiquitico Que sea Hermano Nos costaría Nuestra salvación Piensa en eso Porque muchas veces Hermano Tomamos El perdón De Dios Lo tomamos En inglés Se dice We take it For granted No importa Yo peco Yo hago Amén Gloria al nombre De Jesús Si Dios Fuera así Hermano Las lágrimas Serían Innecesarias El arrepentimiento No valdría Para nada Para que Si Dios Ya no me va A perdonar Sabía usted Que hay personas Que se sienten Así Hermano Que lloran Se arrepienten Y no sienten El perdón De Dios Hoy yo quiero Hablar hermanos De la evidencia Del perdón Amén Porque Dios Hermano Nos perdona Y nos perdona De verdad Aleluya En vano Serían Las predicaciones En vano Serían Los llamamientos Al altar Amén En vano Sería Que yo Pasara aquí Y derramar A mi corazón En vano Sería Porque ya No voy A encontrar Perdón Pero gracias A Dios Hermano Que si Vamos a Seguir Encontrando Perdón En él Cuando se Alegran De eso Hermano Si eso Fuera así Hermano Nuestros Altares Serían Solamente Una reliquia Usted sabe Esos Monasterios Esos Edificios Hermosos Hermano Hermosos En diciembre Pudimos pasar Por una Catedral Allá En Manhattan Hermano La arquitectura Es hermosa Hermosa Amén Pero Los altares Serían Solamente Reliquias Ahí Hermano Que no sirven Para nada Bonitas Con santos De piedra De yeso Que están Ahí Como que No han Hecho Nada Amén Si Dios No nos Perdonara A nosotros Pero gracias A Dios Hermano Que si Alguien Pasara Pasara Con una Con una Con un Una lupa Como decimos Un 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 vidrio Que magnifica Las cosas Hermano Encontraría Muchas Lágrimas Gracias A Dios Por los Que limpian Porque también Hay muchos Mocos Que se Riegan Por acá Amén Y todo eso Porque Hermano Venimos Nosotros A derramar Nuestro corazón Delante De Dios Aleluya Por eso Le tenemos Tissue Para que Cuando venga Al altar Coja primero Uno Y póngase A orar Amén Y los que Ayuden a orar Hermano Asegúrese Porque Usted se ha dado cuenta Cuando usted Se mete en oración Hermano Eso es un chorro Y tenemos Que estar ahí Pendiente Porque no queremos Que nos manchen La alfombra Oh gloria Al nombre De Jesús Yo le doy Gracias a Dios Hermano Que la iglesia No es una reliquia Yo le doy Gracias a Dios Que la iglesia Es un lugar Donde podemos Venir Cargados De pecado Amén De 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 imperfecciones Amén Porque la iglesia No es un lugar De gente Perfecta La iglesia Es un lugar Llena de pecadores Común y corriente Aleluya Los que están afuera Son pecadores Y los que están aquí También somos pecadores Pero por la gracia De Dios Hermano Le conocemos A Él Yo le doy Gracias a Dios Hermano Porque la iglesia No es un lugar Donde yo escondo Mis debilidades No hermano Aquí es donde Yo las expongo Amén Aquí es donde Nosotros venimos Por eso es que Venimos seguido Porque necesitamos De Dios Amén Aquí no venimos Para hacernos Los más santurrones El más santo El más santo Vea ese pastor Tan santo Amén Aleluya Aunque la Biblia Nos llama santos Hermano Necesitamos buscar Su rostro Y buscarlo Continuamente Aleluya Así que aquí hermano En la iglesia Es un terreno Donde las debilidades Son descubiertas Es la iglesia Hermano Donde los cristianos Son reparados Aquí hermano Venimos Golpeados Venimos Con situaciones Difíciles Muchas veces Yo sé aún En el hogar Hermano Cuando usted Se enoje Con su esposa O esposa Se enoje Con su esposo De todas maneras Venga a la iglesia Yo le aseguro Que es mejor Cuando usted Regrese a la casa Las cosas van a ser Más fáciles De llevar Aprenda De un hombre Que ha estado Casado Por 28 años Cuando hay un enojo Cuando hay algo Y justo hermano Esos enojos Pasan cuando usted Viene para el culto Cuando usted Se está preparando Cuando usted Tiene que predicar Cuando usted Tiene que hacer Algo en la iglesia Parece que Algo pasó Y ahí mismo Dice No voy a la iglesia Se nos sale El indio Como decimos Y la india Y que tú Eres una hipócrita Que vas a la iglesia Y levanta las manos Como que no ha pasado Nada Es que cuando yo Vengo a la iglesia Yo no vengo A levantar las manos Para mi esposa Yo vengo A levantar las manos Para Jesús Y la esposa Está ya mirándolo Vea ese You know what I mean Right Están ahí Pero aquí hermano Donde A veces venimos Hermano Bravos Y no levanto Mis manos Y comienza La presencia De Dios A moverse Y que no Que me tiene que pedir Perdón Que fue culpa De ella No fue culpa De él Y el Señor Comienza a moverse Y comenzamos A meternos En su presencia Y comenzamos A llorar Y decimos Señor Perdóname Porque Fue mi culpa Si Señor Fue mi culpa Oh gracias a Dios Por la iglesia Thank you Jesus For your church Aleluya Su nombre Hermano Este es el taller Del maestro Este es el taller Del maestro Amén Por eso Gracias a Dios Por la tecnología Y yo sé Que se está transmitiendo Y los que no han podido llegar Usted me está escuchando Allá en la radio O se ha sintonizado A De una manera Internet Gloria a Dios Amén Pero Si usted es una De las personas Que solamente Se sienta Allá en el mueble Y en la cama Y ve los programas De televisión O de O de la iglesia Por su casa Hermano Yo le recomiendo Que comience A venir a la iglesia Comienza a venir Porque aquí es el taller Del maestro Aquí es donde El Señor Nos repara Aquí es donde Él cambia corazones Aquí es donde Él sana Los enfermos Aquí es donde Él vuelve a unir Hermano Aleluya Situaciones Que no se han podido Unir Oh este es el taller Del maestro Y el Señor Hermano Nos mejora Amén Como dice El escritor A los hebreos Para que lo cojo ¿Cuántos cojean? Para que lo cojo No se salga Del camino Sino que sea Sanado Y aquí es donde El Señor Hermano Nos sana Y nos perdona Una y otra vez Y salimos de aquí Hermano Con Ya no salimos Con el coraje De coraje Sino salimos Con Con el coraje En inglés Courage Para hablarle A la esposa Y decirle Mamita Perdóname Porque Fue mi culpa I'm sorry Con excuse me Pero yo metí La pata It was my fault Yo te hablé mal Desde que llegué A la casa Tire la puerta Y usted no tiene Que hablar Para decir Que está bravo Hermano Con las acciones Que hace Con las caras Que pone Amén Que hasta el perro Lo conoce Hermano Cuando usted Entra bravo El perro ya Se mete debajo De la cama Porque ya sabe Ya lo conoce Si o no Aleluya Y entonces Vamos allá Y hermano Y no hay nada Más hermoso Que la reconciliación Right honey Nada más hermoso Que la reconciliación Un beso enojado Hermano No sabe a nada Pero un beso Reconciliado Oh eso sabe Muy rico Y los que no saben Hagan la prueba Si me quieres Dame un beso Así a A lo bravo Los esposos Y las esposas Saben Si o no Esto Yo no les tengo Que enseñar Esto es ya Pero cuando Usted está Reconciliado Hermano Eso parece Honey Parece miel Amén Lo hermoso Que es Reconciliarse Amén Así que Hoy va a haber Mucha honey Gloria a Dios Y con este frío Caería bien Gloria a Dios Hay hermanos Que están haciendo Más cerca De las posas Así Oh gloria En nombre De Jesús Hermano Nuestro destino Eterno Tu destino Y mi destino Eterno Depende Del fluir Constante Del perdón De Dios Depende De un fluir Constante Del perdón De Dios Amén Que bueno Que el perdón De Dios Hermano No se acaba No se agota Amén Él está ahí Amén Dando perdón Aleluya Gloria al nombre De Jesús Amén Dios Amén Él va a tener Misericordia De nosotros Dice el salmista Otra vez Hermanos Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Grande es Su fidelidad Aunque nosotros Seamos infieles Él permanece Fiel Porque Él No se puede Negar a sí mismo Oh cuantos Aman a ese Dios eterno Su nombre Es Jesús De Nazaret Amén Si estamos Hablando De la evidencia Del perdón Cómo Puedo Yo estar seguro Que he sido Perdonado Amén Cómo yo puedo Estar seguro Que yo he sido Perdonado Amén Cuál es la Muestra Que Dios Me da De que Yo estoy Perdonado Qué señal Debo ver De saber Que yo he sido Perdonado Cuál es la Evidencia Que he sido Limpiado Que he sido Perdonado Cuantos Quieren ver La evidencia Amén Porque algunos Hermanos No le creemos A Dios Amén Amén Tenemos hermano La evidencia Del Espíritu Santo Que mora En nosotros El amor De Dios Que ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que ha puesto En nosotros Amén Tenemos la Evidencia Aleluya Y por eso Es que Usted comienza A meterse En la adoración Hermano Y comienzan A salirle Unas lenguas No las lenguas De la pelea No las lenguas De No lenguas Del Espíritu Amén Lenguas Hermano Angelicales Que usted Usted dice Pero como Si en la Casa parecía Un diablo Hablándole A mi esposa Si en la Casa yo parecía Hablándole Pero ahora Que estoy En la presencia De Dios Y estoy Pidiéndole Perdón Y comienza A salirme Un lenguaje Que no Merezco Yo Hermano Yo no entiendo Las cosas De Dios En su Plenitud Pero así Nos ocurre Hermano En un día Estamos maldiciendo Y al ratico Estamos bendiciendo Amén Y sabe Por qué Hermano Porque Dios Está fluyendo Perdón Perdón Constantemente Aleluya Es el perdón Es el perdón La evidencia Que hemos sido Perdonados Es el perdón Humano La evidencia De que hemos sido Perdonados Amén Yo puedo decir Gracias a Dios Que la respuesta Es no Porque Dios Porque Dios Así Así se lo puse Así Flat On the floor Es más fácil Para nosotros Guardar el rencor Que perdonar Por eso es que Estamos arrugados Así Y estamos Nos estamos Envejeciendo Más Por eso es que La azúcar Se nos sube Tanto Usted Toda la mañana Se pincha 250 Que me baje Un poquito Pero Si usted Comienza a Perdonar Y comienza A sacar Esos rencores Amén Si Dios Ya lo perdonó Hermano ¿Quién eres tú Para retener El perdón Que Dios Ya dio ¿Quién eres tú? Si alguien Nos hiere ¿Cuántos aquí Han sido heridos? Levanten la mano Levanten la mano Si alguien Ha sido herido La tendencia Humana Es que Si alguien Me hirió Yo lo voy a hacer Sentir Que le duela También Eso es Ojo Por ojo Y diente Por diente Que así Como me la hizo Me la paga Eso si lo decimos Con Y me la paga Y zapateado Me las va a pagar Aleluya Pero yo quiero decirle En esta En esta mañana Hermano El perdón humano No es evidencia Que hemos sido Perdonados Yo no tengo Que esperar Que alguien Me perdone Para saber Que he sido Perdonado Cuando tú Te has arrepentido De corazón Gloria En nombre De Jesús Por el contrario Hermano Hay personas Que cuando Nos entregamos Al Señor Jesús Hasta la familia Comienza a Obrecernos Los amigos Antes eran Pana Eran Compadres Y ahora Ya no Sale a Tomar Con usted Ahora Ya Como que No Hace lo mismo Que usted Hace Y ya Se echa Enemigos Amén Porque usted Si ha encontrado El verdadero Perdón De Dios Amén Así que Nosotros Hermano Necesitamos Estar listos A perdonar Aquellos Que nos Han Hecho El mal Cuando Se quieren Parecer A Dios Amén El diablo Cuando Se las Hacen Se las Cobra Y acusa Y tú Eres Esto Y tú Eres Esto Y por eso Es que ese Dedo está Lleno De callos Porque Y tú Eres Pero cuando Alguien Hermano Nos Lastima Amén Tenemos que Estar listos Para Perdonar Y uno Dice Wow Pero otra Vez Why Porque Nuestro Dios Hermano Es misericordioso Porque Él también Te perdona A ti Otra Vez Amén Otra Vez Cuando Le ha Dicho Señor Nunca Más Te voy A fallar Y le Han Fallado Al Señor Y estamos Aquí todavía Porque Él ha Sido Y sigue Siendo Misericordioso Con Nosotros Cuando Nosotros Sostenemos El Perdón Hermano De Alguien Que Dios Ya ha Perdonado Nos Estamos Tomando Una Prerrogativa Que No Nos Pertenece Si Alguien Peca Y Pasa Y Se Arrepiente De Verdad Hermano Y Usted No Perdona A Esa Persona Nos Estamos Tomando Una Prerrogativa Un Derecho Hermano Que No Nos Corresponde Eso Está Pero Se Escucha Un Alfiler Cuando Cae Hermano Y Usted Dice Yo No Entiendo Hermano Yo Tampoco Entiendo Que Cuando Yo Peco Y Vengo Me Arrepiento El Señor Me Perdona Ahora Bien No Estoy Diciendo Esto Para Que Cojamos Al Señor Como Un Juego Que Pecamos Y Venimos Estamos Yo Estoy Hablando Que El Solo Hecho De Ser Humanamente Pecamos A veces La manera Que Hablamos La manera Que Que Decimos Amén Nos Ofendemos Aleluya Pero Cuando Tú Hermano No Perdonas A una Persona Por lo Que Te Hizo Estás Cortando El Mismo Puente Que Dios Usa Para Perdonarte A Ti Porque Dios Tiene Un Puente Por Eso Jesús Dijo Si Señor Perdona Mis Ofensas Esa Está En la Oración Diaria La oración Que hacemos Nosotros Diariamente Señor Perdona Mis Ofensas Como Yo También Perdono A los Que Me Ofenden Hay un Puente Ahí Tú Me Vas A Perdonar Así Como Yo Perdono A los Que Me Ofenden Pero Si Si Tú Quieres El Perdón De Dios Pero No Puedes Perdonar A los Que Te Ofenden Se Cayó El Puente Y Al No Haber Puente Hermano Entonces Va Haber Un Precipicio Y Al Haber Un Precipicio Cuando Tú Quieras Pedir El Perdón De Dios No Te Va A llegar El Perdón De Dios Porque Tú Lo Has Obstaculizado Y Yo No sé De Usted Pero Yo Necesito El Perdón De Dios Para Ser Salvo Así Que Estamos Poniendo En Peligro Nuestras Propias Almas Cuando No Podemos Perdonar A Los Demás Así De Sencillo Estamos Poniendo En Peligro Nuestras Propias Almas Cuando No Podemos Perdonar A Los Demás Usted Dice No Perdono Lo Perdono El Otro Año Y Que Si Te Da Un Un Ataque Hoy Mismo Y Estira La Pata Para Donde Crees Que Vas Aunque Hayas Estado Veinte Años En La Iglesia A Donde Vamos A Ir Herman Así Que Necesitamos Hermano Ponernos En las Manos De Dios En Algunos Manuscritos Bíblicos Se Sabe Que Está El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Pero El Nuevo Testamento Algunos Manuscritos Que Han Encontrado Amén Dicen Que La Historia De La Mujer Adúltera No Fue Encontrada En Varios Manuscritos La Borraron Porque Los Religiosos No Querían Que Esto Apareciera En Las Hojas Del Nuevo Testamento Que Dios Puede Perdonar A Una Ramera Que Dios Puede Perdonar A Alguien Que Ha Sido Tomado En El Mismo Acto Del Pecado Y Como El Religioso Lo Quiere Tapar Pues Lo Sacaron Aleluya Porque Es El Mismo Satanás Que Sabía Que Es El Perdón El Que Puede Traer Arrepentimiento A Nuestras Almas Y Yo Quiero Decirte Hermano Amigo Que Nos Estás Visitando En El Día De Hoy Aquí Hay Suficientemente Perdón Para Todos Para Que Salgamos De Aquí Con Corazones Nuevos Con Mentes Nuevas Con Fuerzas Nuevas Oh Gloria Al Nombre De Jesús Amén Mis Sentimientos Diga Mis Sentimientos No Son Evidencia De Que Dios Me Ha Perdonado Amén O Yo Le Haría La Pregunta Tus Sentimientos Son Una Evidencia Del Perdón Divino La Respuesta Es No No Por eso Vemos Muchas Personas Que No Le Han Creído A Dios Y No Sienten El Perdón Porque Es Que El Sentimiento Humano No Puede Compararse Con El Perdón Divino Aleluya El Señor Dice Que No Hay Cosa Más Engañosa En La Tierra Que El Corazón Del Hombre No Solamente Es Engañoso Es Perverso Tenemos Corazones Perversos Y Engañosos Amén Por eso Tenemos Que Tener Cuidado Con Nuestros Sentimientos Si Confiamos En Nuestros Sentimientos Hermano Nos Vamos A Llenar De Desesperación O De Arrogancia Desesperación Porque Dios No Me Ha Perdonado Desesperación Porque Aunque Aunque Yo Le Fallé Yo No Siento El Perdón De Dios O Arrogancia Porque Sigo Viviendo De La Misma Manera Y No Siento Nada Ya Mis Sentimientos Como Que Pero Ya Yo Le Dije Al Señor Perdóname Así Que Tenemos Que Tener Cuidado Porque Nuestro Corazón Nos Va A Decir Que Todo Está Bien Cuando Nosotros Sabemos Que No Es Así Nuestro Corazón Tiene Una Manera De Hacerse El Loco Y La Loca De Que Todo Está Bien Voy A La Iglesia Me Pongo Traje Bonito Voy A Levantar Las Manos Everything Is Fine Cuando Sabemos Que Deep Inside Bien Adentro Las Cosas No Están Bien Como Tenían Que Estar Aleluya O El Corazón O El Corazón A veces nos Seguimos Seguimos Condenados Amén Aleluya Porque Así es El ser humano Tendemos A irnos A los Extremos No Me Perdonó O Me Siento Bien Perdonado Y Sigo Viviendo A mi Manera Así Es El Hombre Extremista Extremista Aleluya Y Hay Muchos Cristianos A la Iglesia Hay Muchos Cristianos Hermano Que Todavía Viven Bajo Condenación De Pecados Que Ya Están Bajo La Sangre De Jesucristo Listen To Me Listen To Me Hay Muchos Cristianos Que Todavía Están Sintiéndose Condenados Por Pecados Que Están Puestos Bajo La Sangre De Jesucristo Y Voy A Tomar Los Pecados Dice La Biblia Y Los Echaré Al Fondo De La Mar Y Nunca Más Me Acordaré De Ellos Aleluya Otros Tienen Sentimientos De Culpa Y Creen Que Están En Peligro De Ser Cortados En Cualquier Momento Amén Porque No Han Podido Aceptar El Perdón De Dios Aleluya Primera de Juan 3 20 Si Nuestro Corazón Nos Reprende Mayor Que Nuestro Corazón Es Dios Si Mi Corazón Me Reprende Mayor Que Mi Corazón Es Dios Y Él Sabe Todas Las Cosas Y También Dice Juan Y Amados Si Nuestro Corazón No Nos Reprende Porque Usted Hace Esto Y Hace Aquello Y I Don't Feel Bad Yo No Me Siento Tan Mal I'm I'm Good Y Si Tu Corazón No Te Reprende Dice Confianza Tenemos En Dios Amén Lo Que Pasa Es Que Nuestra Conciencia Se Cauteriza Y Hacemos Lo Mismo Una Y Otra Vez Una Y Otra Vez Y Nos Da Lo Mismo Ya Ni Vergüenza Nos Da Amén De Las Cosas De Las Palabras Que Decimos De Las Actitudes Que Tenemos Ya I'm Christian And I Can Talk The Way I Want Am Amén Amén Estoy Libre En El Señor Y Yo Puedo Hacer Lo Que Quiera Amén Cuantos Saben Que Dios Es Más Grande Que Sus Emociones Y Que Sus Sentimientos Dios Conoce Nuestras Intenciones Amén Él Conoce Nuestras Intenciones Antes Que La Palabra Salga De Nuestra Boca Sea Verdadera O Sea Falsa Dios La Conoce Gloria al Nombre De Jesús Amén Si Consideramos A Saúl Y A David Dos Reyes Los Primeros Dos Reyes Que Tuvo El Pueblo De Israel Amén Y Usted Mira El Pecado De Saúl Y Mira El Pecado De David Parece Que El Pecado De David Es Más Horrendo Porque David Fornicó Mintió Mató Que No Hizo Saúl Desobedeció Y Uno Dice Wow Pero Parece Que Hubiera Merecido Más Castigo David Que Saúl Pero Yo Quiero Decir Una Cosa Dios Conocía Sus Corazones Y Dios Conoce Las Intenciones Del Corazón Amén Aleluya Considere Hermano Los Pecados De Judas Y De Pedro Considere Judas Deme Treinta Moneditas Ahí Pero Pedro Hermano Lo Negó No No Vez Ni Dos Tres Vez Con Maldición No Conozco A ese Hombre Y Empezó A A Ponerle Todas Las Palabras Lo Negó Amén Pero Quien Recibió Perdón Hermano Porque Dios Conoce Los Corazones Diga Usted Yo No Conozco Los Corazones A veces Nosotros Vemos A Alguien Y Esa Persona Se Cree Hermano No Hable Así Porque Usted Conoce Los Corazones De Ellos Así Que Si Eliminamos La Evidencia Del Perdón Humano Y La Evidencia De Los Sentimientos Podemos Entender Hermano Que Perdona De Verdad Primera De Juan 1 9 Dice Si Confesamos Nuestros Pecados No Dice Que Si Nos Guardamos Los Pecados No Si Confesamos Nuestros Pecados Él 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 Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Oh Yo No Sé Si A usted Le Gusta Esa Evidencia Pero A mí Me Encanta Esa Evidencia No Es Mi Corazón Y Mi Mente Amén Es Lo Que Dice La Palabra De Dios Si Confesamos Nuestros Pecados Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Aleluya Si Decimos Que No Tenemos Pecado Le Hacemos A El Mentiroso Y Su Palabra No Está En Nosotros Aleluya Así Que La Evidencia Hermano Del Perdón No Está En Mi Mente Ni Mi Corazón Y Cómo Se Siente Usted La Evidencia Del Perdón Está En La Promesa De Dios Sea Dios Veraz Si Todo Hombre Mentiroso Todas Las Promesas De Dios Son En El Si Y En El Amén Aleluya Gloria El Nombre De Jesús Así Que Nos Podemos Parar Hermano En Esa Promesa Aleluya Cuando Tú Confiesas Tus Pecados Amén Cuando Tú Le Dices Señor Perdóname Amén Aunque Tu Mente Te Diga No Te Va A Perdonar Aunque Tu Corazón Te Diga No Te Ha Perdonado Di Oh La Palabra Dice Que Él Me Ha Perdonado Porque Yo He Confesado Aleluya Mis Pecados Hermano Aprendamos A Confesar Cuando Le Fallamos A Dios No Te Apartes De La Iglesia No Te Escondas En Otro Lugar Hermano Ven A La Casa De Dios Busca Un Lugar Dile Señor Perdóname Yo Te He Fallado Aleluya Oh Gloria Al Nombre De Jesús Aunque Nuestros Sentimientos Nuestra Mente Nos Diga Otra Cosa Di Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Mis Pecados Y No Solamente Que Dice Para Perdonarlo Dice Y Para Limpiarnos De Toda Maldad Shatamokotoriyarrama A mí me gusta Limpiarnos De Toda Maldad Hermano Es que Parece que Cuando tú Abres El El Camino De La Confesión Hay Un Río Como Predicamos El Domingo Pasado Un Río De Dios Que Entra En El Corazón Corrupto Perverso Y El Señor Aprovecha Cuando tú Te Confías Así es Como que Empiezas A sacar Lo Que No Sirve Y Te Limpia De Toda Maldad Amén Oh Que Buenos Experimentar El Perdón De Dios Gloria Al Nombre De Jesús Amén Que Bueno Que El Perdón De Dios Hermano No Es Caprichoso Como Nosotros Aleluya Porque Si Fuera Así Estaríamos En Serios Problemas Si Dios Dijera Hoy Te Perdono Mañana No Hoy Si Mañana No Y Cogiera Días Hermano Para Perdonar Pero Gracias a Dios Hermano Que Su Misericordia Es Para Siempre Amén Aleluya 53 Días Después Que Pedro Negó A Jesús Tres Veses En Una Sola No No Fue En Una Sola No No Tres Veces Dice La Biblia Que Pedro Hermano Predicó Uno De Los Mejores Sermones Amén Que Conocemos Que Predicamos Hermano Del Día De Pentecostés Aleluya El Lugar Donde Él Se Paró Hermano Con Los Otros Apóstoles En El Día De Pentecostés Dice Que Estaba Solamente A Diez Minutos Donde Él Lo Había Negado Diez Minutos De Distancia Donde Pedro Le Había Negado Aleluya Amén Cuando Le había Dicho A esa Mujer A ese Hombre No Le Conozco Gloria El Nombre De Jesús Pero Que Ahora Estaba Siendo Usado Por Dios Si Decimos Que No Tenemos Pecado Nos Engañamos A Nosotros Mismos Y La Verdad No Está En Nosotros Si Decimos Que No Tenemos Pecado Le Hacemos A El Mentiroso Y Su Palabra No Está En Nosotros Nunca Vamos A Recibir El Perdón De Dios Si Le Mentimos A Dios Hermano Amén Gloria a Dios Hay Una Teología Que Dice Que Solamente Algunos Pecados Pueden Ser Perdonados La Biblia Solo Me Dice De Un Pecado Que No Puede Ser Perdonado La Blasfemia Contra El Espíritu Santo Amén Por Ese Pecado Dice Que No Debemos Orar Amén Pero De Ahí En Adelante Hermano Todos Los Pecados Pueden Ser Perdonados Amén Cuando Yo leo La Palabra Del Señor Ya Cerrando Hermano Y Veo Hermano La Vida De El Rey Más Perverso Que Hubo Llamado Manasés Malo Hermano Era Remalo La Biblia Dice Que Hizo Peor Que Todos Todos Los Feos Juntos Allá Hermano Que Los Jebuceos Que Los Eteos Hizo Peor Que Ellos Hermano Pero Dice La Biblia Que Cuando Escuchó La Palabra De Dios Se Arrepintió Se Arrepintió Ojalá 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 Que Tú En Esta Mañana Escuche La Palabra De Dios Y Te Arrepientas Amén La Biblia Me dice Hermano De Otro Rey Malo 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 No sé Si era Malo Porque Su Esposa Lo Hizo Malo Pero Era Malo Acá La Biblia Dice Que Se Había Casado Con Jezabel Amén Y Parece Que La Que Llevaba Los Pantalones Era Jezabel Pero Era Malo Pero La Biblia Dice Que Cuando Vino El Profeta Y Le Habló Hermano Él Se Arrepintió Y Dios Escuchó Su Clamor Estamos Sirviendo A un Dios Que Escucha Amén Y También Te Va Escuchar Si Te Arrepientes Oh Gloria En Nombre De Jesús Amén El Que Encubre Sus Pecados No Prosperará Por El Contrario El Pecado Que Tenemos Nos Va Alcanzar Si Hay Pecado Nuestras Vidas Nos Va Alcanzar Tarde O Temprano Y Nos Va A Destruir Va A Destruir Nuestros Hogares Nuestro Matrimonio Nuestra Familia Nuestra Vida Más Te Vale Que En Un Momento Vengas Y Le Diga Señor Here I Am Perdóname Señor Porque Te He Fallado Póngase En Pie Esta Mañana Gloria En Nombre de Jesús Aleluya Yo quiero Abrir Este Altar Hermano Yo sé Que Se Ha Corrido Un Poquito La Hora Pero Si Tú Tienes Algo Que Decir Al Señor Hermano Él Sentí La Evidencia Del Perdón De Dios En Esta Mañana Aleluya Su Nombre Gloria Al Nombre De Jesús Oh Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Todos Nuestros Pecados Amigo Que Nos Visita En Esta Mañana Yo Te Hago Una Invitación Que Vengas Al Altar Amén O Que Te Arrodilles Ahí Donde Estás Dile Señor Yo También Necesito Perdón Yo Te He Fallado Yo Te He Fallado Yo Te Pido Ayuda Señor Cleanse Me Wash Me Perdóname Señor No Quites De Mi Tu Santo Espíritu Jesús